A continuación, daremos a conocer en una conferencia de prensa sobre los hechos sucedidos la mañana del 28 de junio de 2022 en la provincia de Sucundíos, más precisamente en Xuxuxi, para lo cual se encuentran en esta conferencia de prensa el señor general de edición Luis Lara Jaramillo, ministro de Defensa Nacional, el señor general de brigada Gustavo Acosta Yacelga, comandante general del ejército ecuatoriano, y el señor coronel de Estado Mayor Conjunto Carlos Chávez, jefe de inteligencia de la brigada 19 de NAPO, a quien a continuación doy la más cordial bienvenida. Buenas tardes con todos, gracias por haber asistido a esta conferencia de prensa. Ecuadorianos, este es un día triste para el Ecuador. Se han confirmado los temores respecto a la actuación de elementos terroristas, de subversivos, de criminales, cuya única intención es utilizar la violencia para generar terror, amedrentar a los ciudadanos, para atentar contra la democracia y privar así a los ecuatorianos de su derecho a vivir en paz, con seguridad, con esperanza en el futuro. Pero estos criminales se equivocaron. Sus torpes acciones terroristas no han hecho más que reafirmar la firme decisión de las fuerzas armadas, de cumplir el mandato de la Constitución para defender la democracia, resguardar la soberanía y de manera especial defender los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Ecuadorianos, en este momento complejo de la nación es indispensable que todos, autoridades de los poderes del Estado, operadores de la justicia, organizaciones sociales, instituciones responsables de la seguridad y en especial de los ciudadanos, actuemos con sentido de patria. Convocamos a la unidad y a la paz, pero al mismo tiempo, con absoluta firmeza, reclamamos una actuación decidida, permanente, de quienes deben hacer justicia, fiscales y jueces, para impedir que estos actos de violencia criminal queden en la impunidad. Las Fuerzas Armadas no descansarán hasta ver tras las rejas a los autores intelectuales y materiales de este acto terrorista, que enruta a la institución y al país. Al mismo tiempo, cumpliendo la normativa, pido a ustedes, señor Ministro del Interior, a usted, señor Comandante General de la Policía Nacional, se realicen todas las investigaciones necesarias para identificar, capturar y poner a disposición de las autoridades a los asesinos. No más impunidad. El atentado terrorista ocurrido esta madrugada, en la ruta Chuchufindi-La Providencia, a un convoy que transportaba combustible para mantener la operación de los campos petroleros, tuvo una clara intención de obstaculizar la producción del petróleo, con el fin de causar severos daños a la economía del país y afectar a todos los ecuatorianos. Así actúan estos enemigos de la patria. Para cumplir con su deber, las Fuerzas Armadas seguirán utilizando los instrumentos previstos en la Constitución y en las leyes, en las leyes de la República, con la decisión firme de proteger los derechos y garantías de nuestro pueblo. A nombre de los soldados de tierra, mar y aire, deseo rendir un mi sentido homenaje al señor sargento José Chimarro, héroe nacional, y de igual manera a los señores soldados y policías que han sido heridos y golpeados, cumpliendo su misión de defender la democracia y cuidar al pueblo ecuatoriano. Hago extensivo mi saludo solidario a los miles de madres, esposas y esposos e hijos del personal militar que han vivido duras jornadas esperando el retorno a su hogar del valiente soldado cuyo sacrificio tiene como única recompensa el calor y la admiración de sus seres queridos. Frente a estos criminales, frente a estos subversivos, frente a los terroristas, seguirá la acción firme y decidida de las Fuerzas Armadas, férreamente unidas, con nuevos protocolos para evitar que ocurran atentados contra todas nuestras capacidades, para impedir que sigan atentando contra la nación y sus ciudadanos, ecuatorianos. Este es un momento decisivo para el futuro. La patria demanda de nosotros los mayores esfuerzos para construir un país grande, libre, democrático, que trabaja y educa y construye en paz su futuro. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador!